¿Qué onda? ¿Qué onda mis chicas hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien como siempre y bienvenidas una vez más a mi canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Brenda y estoy por aquí subiéndoles video una vez por semana. Entonces, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a probar por primera vez esta base de Urban Decay. La verdad es que no tenía planeado para nada comprarla. He mirado bastantes reviews de esta base, pero aún así como que no era una base que yo quería ir por ella. Pero por obras del destino, me la encontré en TJ Maxx a $12.99. El costo original de esta base es de $40 dólares. Entonces, era de mi tono, $3.5. Yo ya tengo la otra base de Urban Decay Brand. Creo que por ahí la tengo, que es la Naked. Y esa es una base que sí, por mucho tiempo me gustó. Incluso cuando sacaron la nueva versión, la compré porque era una base que me gustaba. Entonces, el día de hoy vamos a tratar aquí, frente a frente, con la reseña más sencilla, la más honesta que yo les pueda dar. Mi canal, chicas, va a cambiar un poco. Antes me enfocaba mucho en los maquillajes y ahora, pues estuve bastante tiempo fuera. O sea, no estuve grabando. Como que no tenía esa motivación o eso que me llamara a otra vez hacer videos. Pero realmente, desde que inició el año, como que trago esa cosquillita, esa cosquillita de que quiero retomar los videos. Y creo que la mejor forma de hacerlo es empezar a mostrarles productos que yo uso, que sí me gustan, que no me gustan. Como realmente inició este canal. A como van pasando el tiempo, los años, las modas y todo eso, siento que perdí el enfoque de mi canal. Y realmente, yo disfruto tanto compartirles todas las cosas que me funcionan. Qué es lo que he estado haciendo. Mis problemas de acné, mi tipo de piel. Qué productos sí funcionan. En qué vale la pena invertir y en qué no. Entonces, espero que les guste este tipo de contenido que voy a estar haciendo con ustedes. Pueden estar seguras de que siempre va a ser la reseña más sincera que ustedes puedan tener. Nada, nada, nada de lo que ustedes están viendo por aquí en mi canal es pagado. Obviamente, mis videos se monetizan por vistas. Así que les pediría de favor que si me ayudan a compartirlo, a darle like y a comentarlo. Eso es un gran apoyo para mí. Y así puedo seguir compartiéndoles más y más y más. Entonces, bueno, así se mira la base. Creo que ya hablé demasiado, ¿verdad? Pero así se mira la base. El contenido es... Soy como temblorosa, no sé por qué. 30 mililitros. Dice que es una cobertura completa de larga duración. Un acabado mate y es aprueba. Y sin darle tanta vuelta al asunto. Para que ustedes puedan ver la consistencia de la base. Previamente yo ya traigo mi skin care, traigo mi hidratante y también traigo una prueba. Vamos a aplicarla únicamente en este lado derecho para ver la diferencia entre un lado y otro. Y a difuminar. Yo voy a estar utilizando esta esponja húmeda. Y la verdad es que se difumina muy bien. De hecho, el acabado me gusta. Chicas, me estoy espejeando con ustedes. O sea, tengo mi teléfono aquí. Me estoy espejeando con ustedes. ¿Vean? ¿Vean? Cortos, directos y al grano. Para que ustedes tengan más... O sea, para que no pierdan mucho el tiempo como que viendo videos. Yo me puedo quedar una hora aquí hablando. Pero, al punto. La verdad es que la base sí cubre bastante bien. Cubre demasiado. Me gusta que, a pesar de que es muy... Es muy... Si te cubren las imperfecciones, se sigue sintiendo ligera. O sea, no siento la piel pesada. No siento como este tipo de bases que sientes que te ponen una plasta. La verdad es que sí me gusta. Me gusta, me gusta. Me la voy a aplicar en todo el rostro y ya vuelvo con ustedes. Y bueno, chicas. Este es el resultado de la base. Quiero que vean cómo se mira el acabado. La verdad es que se mira bastante, bastante bien. Me sorprendí. No apostaba tanto por esta base, fíjense. A pesar de que es de Urban Decay y todo eso. Pero como ya tiene un tiempo que no... En realidad no consumo los productos de Urban Decay. Porque hay tantas marcas que uno ya no sabe ni cuál. Pero bueno. Me gustó. Definitivamente es una base que voy a dejar en mi kit. Cuando una base no me gusta, cuando una base no me funciona. Lo que hago es inmediatamente regalarla. Para regalarla a alguien que sí pueda utilizarla. Pero esta me quedó perfecto el tono. Me gustó la cobertura. Me gusta cómo se siente. Y pues sí. Sí me dejó la cara mate. Ahí juzguen por ustedes mismas. Si miran que cambió la iluminación. Es que mi fabulosa luz. Que ni tan fabulosa. Se descargó. Esa es con la luz que me estaba iluminando. No sé cómo se... A la vez también me gusta cómo se mira así, oigan, sin luz. Pero miren. Está muy cool. La compré en... ¡Bú! Ay no, ya voy a quitar eso. Este... Ya Brenda. Relax. Compórtate. La luz. Esta la compré en Best Buy. Por si les interesa. Me costó como 70 dólares. Pues la pila aguanta 2, 3. Miren, no me... No, es que he estado grabando. No la he dejado... No la he pagado como más de 2 horas. Entonces, pues sí. Ok, chicas. Me despido. Y les voy a dejar el link de la base aquí. En donde sea que la encuentre. Pues más fácil el link de Sephora. Pero ahí cuesta 40 dólares. Si ustedes tienen una TJ Maxx cercana. Pueden ir a darse la vuelta. Igual y la encuentran. Les mando un beso. No se olviden suscribirse a mi canal. Dejarme un comentario. Dejarme un like. Y compartir este video. Eso me hace un súper, súper, súper paro. Las amo. Bye. Bye.